Bueno, esto ya lo sabemos, sabemos que si yo minimizo la acción y la acción es la integral de Lagrangian, uno obtiene las ecuaciones de Lagrange, a eso se llamaba formulación variacional, sería para la teoría Lagrangiana. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es presentar lo que sería la formulación variacional, pero para lo que es la teoría Lagrangianiana. Hacemos un repaso de lo que era, bueno, uno puede guiarse por lo que pasaba antes, lo que pasaba antes era la integral del L diferenciante de la acción. Bueno, cuando se minimizaba, podría escribirla usando ahora que tenemos el Hamiltoniano como esto, lo podríamos escribir así, para obtener algo que tenga olor a Hamiltoniano. Bueno, el principio variacional que ya tenemos nosotros es que, o sea, el que tenemos es este. Y acá voy a poner a chichiquitita para entender. Si yo minimizo esto, es exactamente el mismo principio que teníamos antes, siempre y cuando donde aparezca el p acá lo reemplace por... ¿Sí? Porque simplemente lo que está acá es el Lagrangianiano. ¿Está bien? O sea, esto es el principio de Hamilton, creo que era. Que ya vimos. O mejor dicho, vieron con más o menos. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si en vez de poner eso, lo que pongo es esto? O sea, lo pongo de esta manera. ¿Se entiende la diferencia? Y acá, en vez de reemplazar p con esto, lo que hago de reemplazar q, lo reemplazo por el famoso q punto de q, p y de t. ¿Sí? Se entiende que ahora lo que tendríamos que ver es esto. Si yo a esto lo minimizo, en este sentido, ¿qué obtendría? Acá lo que... cuando minimizaba lo que estaba arriba, yo lo que obtenía eran las ecuaciones de doble de Lagrangian. ¿Está bien? La pregunta es, si yo minimizo esto, que ahora donde las variables son las p, ¿no? Son las q punto. ¿Lo que obtengo? ¿Son las ecuaciones de Hamilton? ¿No? Esa es una pregunta. Y bueno, lo que vamos a ver es que sí. Y vamos a mostrar eso. O sea, que una forma de llegar a las ecuaciones de Hamilton, es minimizando esta cantidad. Y bueno, el procedimiento que se utiliza para demostrar esto es el mismo que antes. ¿Bien? Ahora vamos a ver si me lo acuerdo. Bien. Acuérdense, estos principios varacionales, los vamos a remarcar porque después el próximo que vamos a ver no es así, se basan en... podríamos llamarlo de extremos fijos. Sí, ahora no es un extremo de una cuerda, sino estamos hablando de un extremo de una trayectoria, ¿no? O sea, la condición básica era que q de t1 siempre iba a valer el mismo valor y q de t2 siempre iba a valer el mismo valor, q2. ¿Está bien? Eso era una condición de extremos fijos. Y cualquier trayectoria que uno tomaba, q' de t, iba a ser la trayectoria real, más una pequeña variación, esa pequeña variación, creo que uno la podría escribir así, en donde si uno evaluaba en t1, esto quedaba así, o esto se indicaba que que no se variaba en ese punto, por eso se le decía extremos fijos. ¿Está bien? Esto significa extremos fijos. Bueno, bueno, entonces hagamos la variación usando esto de extremos fijos para esta cantidad. p sub i, q punto sub i, no, el b. No, acá era h. Y el h, acuérdense que depende de el b y el t. Bueno, ¿cómo hacemos la variación? La podemos hacer un poquitito más minuciosa, viendo cómo eran los q, ¿sí? O lo podemos hacer de entrada así a lo bestia y ver si sale así y nos conformamos. Lo primero que voy a hacer es voy a probarlo a lo bestia, a ver si me sale. Como los extremos son fijos, eso tiene una gran ventaja de que yo puedo pasar esta variación adentro de la integral. Entonces, lo que nos va a quedar es más de sub i delta q punto sub i, ¿está bien? Menos el delta de h, la derivada de h con la derivada de q, por el delta q menos la variación de p, la variación de p, ¿está bien? Y todo eso se realiza a un instante mismo en el tiempo. Así que no hay una variación en el tiempo. ¿Sí? Diferente. Bien. Y acá usamos la siguiente propiedad. Vamos a suponer que esto que está acá, que es cierto lo que voy a escribir, pero quizás no es tan evidente, esto que está acá es lo que no es tan evidente es que él se puede pasar afuera. ¿Está bien? Entonces, creámonos eso, nos lo creemos. Después de una cosa lo vemos de dónde sale que también es más o menos sencillo. Si yo me creo eso, ahí puedo usar el truquito de siempre. Puedo usar que p sub i por delta q punto i es igual a c i con respecto al punto delta q i esto va a ser igual. Lo saco afuera y le rezo lo que falta. ¿Está bien? Este término acá que es el conflictivo. Bueno, esto, cuando yo integro esto, ¿sí? La integral de esto es a cero. porque hablamos de extremos fijos, ¿sí? En los extremos el delta q i es igual a cero. ¿Ok? Entonces, eso no aporta, o sea que yo directamente puedo reemplazar esto que está acá por esto que está acá. ¿Sí? Si yo lo reemplazo, me va a quedar, voy a copiar, si daría n, ¿no? Ah, sí. Uy, y bueno, fíjense, acá también tenemos el nido, nada que no lo puse. ¿Está bien? Este. ¿Por qué no puedo poner la derivada de t, Dani? Y porque integrado da cero, ¿no? Cuando vos tenés esto, en la integral de esto, t i delta q i por diferencial de t es es el diferencial de eso. Y eso es que i delta q i entre t2 y t1. Eso da cero. ¿Por qué? Porque dijimos el delta q i en t1 es igual a cero y el delta q i y en t2 es igual a cero. ¿No? Esa es la condición de extremo fijo. Pero hacer la integral ya lo regulaste. Estos términos son lo que uno llama términos superficiales cuando hace la integral siempre usa el truco ese de diferenciar todo porque ya se puede de antemano que el integral es igual a cero. Voy a poner la flechita ahí. Bueno, ahora de acá uno sabe de antemano que los delta p y los delta u son li. ¿Por qué son linealmente independientes? Porque son variables independientes. Acuérdense que eso es lo que hicimos nosotros cuando por ejemplo trabajamos de redujimos una ecuación de segundo orden a dos de primer orden el costo que pagamos es hacer esas variables independientes. ¿Está bien? Entonces al ser independientes cuando esto es igual a cero cada una de las cosas que van acompañando a delta p y a delta q todos esos coeficientes tienen que ser cero. Lo que va acompañando a delta p es un punto i menos la derivada de h con respecto a e sub i por delta p y como esto es independiente como estas son linealmente independientes yo lo que puedo hacer es elegir todas las o sea p1 hasta las pn igual a cero y agarro una particular p sub i que la varío en delta p i ¿no? cuando hago eso la única forma que esta integral me de cero entiende lo que digo voy a explicarlo mejor porque me parece que voy a explicarlo mejor uno tiene uno tiene uno en principio tiene esta integral uno puede reescribir la integral de esta manera punto i en la derivada de h ya van viendo que van a quedar la ecuación de doble de cánita ¿no? p sub i por delta p sub i más e o menos p punto i más la derivada de h con respecto a q sub i por delta q sub i por definencial de t igual a c ¿no? acá está la cuestión los los q sub i y los p sub i son dos n vamos a llamarle cantidades independientes ¿qué significa eso? significa que yo puedo elegir todas iguales a cero menos una suponete que solamente elijo para un i fijo para un j fijo para un j fijo y hago de todos los q sub i y los p sub i estos diferentes de j con i diferente de j sean cero ¿está bien? y solamente y además pongo a ver voy a pasar lo sencillo y además elijo que pj sea igual a cero entonces la integral de arriba se reduce a a esto entonces lo único que sobrevive ahí es el p el pj no el qj entonces pongo qj en la derivada de h qj o delta tj ahora no hay suma es qj bueno la derivada de h por referencia a qj por delta qj y y porque las otras son cero como son linealmente independientes ese que los otros son cero es dato es una forma de cuando vos tenés de trabajar cuando vos tenés variables independientes ¿si? cuando vos tenés variables independientes vos podés hacer alguna diferente de cero la de más cero para hacer la cuenta más clarita entonces vos decís con j fijo elegís la qj que sea diferente de cero nada más entonces lo que vos tenés que cumplir la ecuación que tenés que cumplir es esta ¿si? para cumplir esta ecuación vos lo que podés además podés pensar este delta qj es lo que nosotros habíamos llamado esta ¿no? con el primer término ¿verdad qué pasa? ¿si? acá esto ¿si? elegí todo cero cero que no varíe ¿está bien? o sea que esto no va a aparecer porque todos los delta p sub i y el delta p sub 2 es igual a cero a ver si lo hacemos claro pero acá estamos haciendo la forma minuciosa ya que hemos dicho de hacerlo en la forma más más grosera bueno lo voy a hacer voy a seguir con la idea de hacerlo en forma grosera y después la parte minuciosa se la agrego vamos a hacer así y así quizás uno se queda contento con esto después vamos con la parte más minuciosa bueno para que esto de igual a cero dado que uno lo que dice es dado que esto y esto son linealmente independientes esto se tiene que hacer igual a cero y esto se tiene que hacer igual a ¿si? entonces lo que obtengo son que es lo que queríamos probar ¿si? que es esta esta preguntita ¿no? ¿estamos de acuerdo? esto sería hacerlo de la forma grosera sin preguntarnos mucho por qué significa linealmente independientes por qué son independientes ¿está? o sea cuando uno dice esto lo que está diciendo en realidad es que es lo mismo que teníamos cuando vos tenés cosas que son linealmente independientes haces una combinación lineal de ellas la única forma que se cumpla esa combinación igualada a cero que se cumpla esa igualdad es que cada uno de los coeficientes de esas cosas que son linealmente independientes sea igual a cero ¿está bien? es lo que estamos usando acá ¿está? pero además también estás usando que este delta p sub i o delta q sub i que son funciones esas funciones las hace diferentes de cero solamente en un solo lugar como para poder sacar la integral o sea uno puede pensar que un delta p sub i como función en el tiempo es esto ¿está bien? entonces el teorema de valor medio lo que te va a decir es básicamente que la integral de eso es igual a la función evaluada en ese punto ¿está bien? pero bueno ¿está claro que si uno se cree esta parte esta parte obtiene la ecuación de Mark Hamilton ¿eso está claro? sí ¿eh? no estas son las ecuaciones de Hamilton ¿no? q punto sub i igual a la derivada de h claro sí tiene que cumplir eso p punto sub i es igual a menos la derivada de h con respecto a q sub i son las ecuaciones de Hamilton ¿está bien? no no falta una pero entre la ecuación de Hamilton no falta la derivada de h la otra sí 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 está bien sí falta esta pero esta esta variación son variaciones que se hacen a tiempo por eso no aparece ¿está bien? está bien en la pero se entiende que son las ecuaciones de Hamilton que nos reducimos a esas dos ¿está bien? sí sí bien bueno entonces uno lo que podría decir listo ya está lo demostramos después en el caso que quieran una demostración más minuciosa ¿sí? uno trabajaría con la cuestión de la independencia o sea por qué la independencia y una niña requiere que los coeficientes sean igual a cero está bien pero lo podemos dejar para después para avanzar un poquitito porque si no nos atrasamos ¿está? pero las razones por qué eso se hace igual a cero son las mismas razones que aparecían en el principio variacional que ustedes ya habían ¿ah? nada más que ahora estamos trabajando con el doble de variantes bien ahora lo que viene es otro principio variacional que se deduce a partir de este bueno o sea que tranquilamente nosotros podemos usar ese principio variacional para atacar cualquier problema ¿sí? a ver por una cuestión utilitaria desde un punto de vista utilitario ¿cuál es la ventaja de un principio variacional? la ventaja de un principio variacional es que cuando ustedes tienen identificado un problema que va más allá de la mecánica ¿sí? ustedes tienen identificado un problema ustedes tienen ¿qué? quieren minimizar por eso ya lo vieron con bien con Mazona ¿no? quieren minimizar algo ¿sí? y ese algo se expresa a través de una integral ¿se entiende? ustedes quieren minimizar esta cantidad algo para un problema particular que no necesariamente es algo geométrico algo mecánico puede ser algo geométrico ¿está bien? entonces si ustedes quieren minimizar de alguna forma por ejemplo el problema de la aristócrona el problema de también de la catenaria son problemas geométricos y muchos problemas más el problema de la geodésica cuando se lo vieron con Mazone que minimizan distancias hay luego otros lugares en donde lo que uno quiere minimizar son tiempos ¿está bien? y esos tiempos se obtienen a partir de una integral antes lo que uno hacía era bueno ya sé hago la analogía con mecánica y la condición para que eso se minimice son las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes ¿sí? uno resuelve las ecuaciones de Euler-Lagrange y esta la solución es la que minimiza esta cantidad ¿qué sé? eso está claro ahora lo que estamos diciendo es de un punto de vista utilitario no solamente están las ecuaciones de Euler-Lagrange que corresponden a un principio de minimización sino están las ecuaciones de Hamilton ¿está bien? o sea que uno puede usar las ecuaciones de Hamilton también para un problema de minimizar ¿está? eso es un punto de vista más bien práctico utilitario cuando uno tiene un problema geométrico y quiere hacer la analogía con con un problema mecánico está claro que eso va a servir cuando las ecuaciones de Euler-Lagrange va a servir cuando este algo tenga la forma de L Q punto T ¿está bien? y las ecuaciones de Hamilton van a servir cuando ese algo tenga en principio la forma de PQ punto o PQ punto menos un H ¿está bien? eso es el punto de vista utilitario estoy diciendo esto ¿esto está claro? ¿sí, no? sí bien eso quiere decir que lo vieron bien bueno esto podemos llamarlo siempre me equivoco Un H Aupertwit yo no sé bien cómo se pronuncia pero bueno, por lo menos hagamos como como hicimos de forma literal digamos más fuerte este es un principio que se puede derivar si bien se deriva desde el punto de vista lógico del principio de Hamilton el principio variacional si uno propone que es el principio variacional lo mismo recién que es tq punto menos h igual a 0 uno puede obtener el principio que es el de Manus Pertius es este que se da bajo ciertas condiciones ya este en vez de ponerlo así lo vamos a poner así ¿por qué hacemos la diferencia entre este simbolito que es un delta minúcula con este delta mayúscula adivinen a ver adivinen ¿cómo, cómo? no varía respecto de otra cosa ahí sí, es otra cosa ¿qué sería? ¿qué es lo que? esto funcionaba con con el Q ¿estrán fijos? ¿estrán fijos? ¿estrán fijos? ¿estrán fijos? y vamos a poner el nombre de estrán fijos y las condiciones son las siguientes ahora vamos a explicar qué son bueno, no, lo explicamos ahora extremos libres y después vamos a ver por qué cómo se usa pero en extremos libres o sea, en extremos fijos vamos a hacer el paso de extremos fijos que era en extremos fijos uno lo que tenía era que Q U de T ¿sí? se variaba de esta manera U' de T igual a U de T más Epsilon Eta de T ¿está bien? con Eta de T uno igual a Eta de T dos igual a ¿está bien? eso era extremos fijos y acá Q de T lo que representa es la solución del problema ¿sí? esto representa la solución del problema ¿se entiende? entonces uno agarraba y ponía y acá sin decirlo uno lo que estaba diciendo es que el tiempo no variaba era T pasaba a ser T' pero T' es igual a T ¿está bien? en el caso de extremos libres ¿sí? la cuestión se complica muchísimo más pero de punto de vista físico es van a ver que bien matemáticamente se complica pero de punto de vista físico es más o menos la interpretación es sencilla y y esto tiene que ver mucho con la con la demostración del teonema de Néder que le habrá vuelto loco me imagino el Q de T se varía el Q de T esto se supone que es la solución ¿no? entonces sobre la solución uno lo que hace es una variación para calcular para calcular la integral uno supone que esta es la solución lo que quieres encontrarla y lo que hace es variar sobre la solución la cantidad bueno ahora tenemos esta complicación es Q' de T' que es igual a Q de T la solución más Epsilon y acá podemos poner esta de T y el T' también es una variación sobre el tiempo original o sea que el reloj corre en forma diferente la forma en que corre diferente es esta ¿se entiende la diferencia? o sea ahora tenemos bueno pero igual esto esto era o sea la parte de extremo fijo hoy viene después con la condición bueno acá está la parte de extremo los extremos libres uno lo podría interpretar ahora diciendo lo siguiente que o sea si ya el tiempo inicial T1 yo lo varío en T1' eso va a ser T1 y el T2 lo mismo tiempo final la trayectoria bueno lo importante de los extremos fijos es que el Q de T1 es igual al Q de T1' y el Q de T2 es igual al Q de T2' o sea o sea ojo la palabra cuando digo extremo libre es para hacer para diferenciar no es porque sean ciertamente libres sino porque son diferentes en el siguiente sentido en el caso de extremos fijos uno lo que tiene es una trayectoria si por bien vos tenés vamos a hacerlo bien sencillo fijos vos tenés eh una dimensión el tiempo lo pongo acá si vos tenés por ejemplo eh 1 y el Q2 el Q2 ¿está bien? todas estas estas trayectorias cumplen la condición de extremo fijo si ¿está bien? si bueno estoy grabando todas estas trayectorias cumplen la condición de extremo fijo eh si o sea a determinado distante del tiempo está en un lugar y a determinado distante del tiempo está en otro lugar bien especificado ¿si? en libres y esta palabra libres es entre comillas lo que estoy diciendo es que si tenemos T1 acá y T1' acá significa que y acá ponemos que sea T2 lo que estamos diciendo que estas son las trayectorias permitidas ¿está bien? o sea que la posición inicial y la posición final y por eso libre no se tiene el mejor nombre hemos suelto la posición final es la misma es libre en el tiempo pero no es libre en el espacio ¿está bien? ¿se entiende lo que digo? o sea estos caminitos son posibles ¿está? queda fija la posición final o sea si vos tenés un sistema de partículas a vos no te interesa mucho cuándo arrancó no te interesa cómo arrancó y cómo llegó ¿sí? pero no cuando empezó o cuándo terminó el movimiento ¿está? entonces uno lo que va a buscar es un principio variacional que se fije en esa condición inicial y final antes la condición inicial y final era cuándo y cómo y ahora solamente es cómo ¿está bien? o sea solamente tiene que arrancar en el X perteneciente al T1 o sea solamente importa la posición la posición inicial y la posición final ¿está bien? fíjate que en este punto de vista en la óptica geométrica tiene que ver más con lo que habíamos visto del principio de Fermat ¿no? ¿no? cuál es la posición inicial y la posición final y no tanto cuánto tarda de llegar de una posición a la otra ¿eh? o sea seguiría siendo seguiría siendo fijo pero libre en el tiempo ¿no? claro sería libre le das le das un grado de libertad extra sí libre bueno no sé libre en el tiempo mejor dicho exacto por eso le pongo el libre entre comillas ¿está? no nadie le pone el libre le pongo acá como para diferenciar un poco del tiempo pero es cierto es libre en el tiempo ¿está? bueno entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrar bueno la demostración es bastante pesadita pero tiene que ver con los mismos pasitos que uno hacía o por lo menos que Lemos hace para demostrar el teorema de NEDER pero a mí me importa más que la demostración que está bueno también que la demostración uno haciera un poquitito de de habilidad en eso lo importante es entender esa condición pero hay otras condiciones que se tienen que cumplir para que se cumpla el principio de Mapertuis las otras condiciones son otra condición es que todas las trayectorias que uno utiliza para ver cuál de esas trayectorias es el principio o sea todas las trayectorias en todas las de ellos H es igual ¿se entiende? o sea estamos analizando trayectorias en donde la energía no cambia por ejemplo un sistema de partículas libres yo ya sé de entrada que la energía no cambia ¿está bien? es toda cinética nada más ¿ok? si en las partículas libres si es más si las partículas están en un campo gravitatorio el H de la energía total la energía también se conserva o sea desde el punto de vista físico estamos analizando situaciones en donde hay conservación de energía pero la conservación de energía no te asegura que hay un solo camino posible un solo camino posible un solo camino real ¿se entiende lo que digo? o sea vos podés tener muchos caminitos que vayan de una posición final a otra ¿está bien? que conserven la energía eso quiere decir que ahí tenemos que minimizar algo que nos defina cuál es el camino posta que se cumple por deponer que sea esto ponete que esto es lo que debe ser realidad todos estos caminos que están acá conservan la energía ¿está bien? lo que nosotros queremos lograr es una una minimización un principio evaluacional que me defina ah bueno mirá gracias a ese principio evaluacional este es el camino pero yo de entrada sé que todos estos caminos que están acá conservan la energía ¿se entiende? ¿pero qué era lo que tenías que minimizar? no bueno lo que quiero mostrar es que se cumple este principio bajo esas condiciones la primera condición es que los extremos sean libres desde el punto de vista temporal ¿sí? que la energía se conserve en cada una de las trayectorias que yo considere y la otra condición que ah bueno el que hace no depende del tiempo cuando uno tiene estas tres condiciones la condición sobre los extremos se conserva h y h no depende del tiempo fíjese que pareciera que son obviamente si se conserva h h no depende del tiempo pareciera raro pero uno bueno eso habría que pensarlo un poquitito yo estoy diciendo que el h es el mismo en la trayectoria y otro es que no depende además del tiempo pero si el h da la energía ¿no? sí entonces y la energía se conserva dijiste así que debe ser en la trayectoria en la trayectoria o sea pero o sea en definitiva vos podés expresar al h o sea es la energía y la energía se conserva en cualquier trayectoria sí por eso puede llegar a ser confuso sí porque acá por el eje temporal ¿sí? este si querés es el eje espacial ¿está bien? está claro que h no puede depender del tiempo si h es conservado pero pero una cosa es la o sea si vos medís la energía en este o sea suponete que vos medís la energía de alguna manera en cada una de estas trayectorias si vale 3 acá también va a valer 3 acá igual de 3 acá ¿entiendes? claro o sea la integral en todo el camino si sumás todo bueno bueno ¿por qué está buena la demostración? porque cuando uno hace la demostración además se da cuenta bien de qué es lo que está hablando así que vamos a intentar una demostración más o menos rápida esto usando la misma técnica que uno usa con el libro de Lemus en el teorema de Nervi pero uno podría ya sé que se está haciendo tarde podría hablar un poquito de la consecuencia de esto hablando de cómo aparece la minimización del tiempo en el principio de la misma y que estoy en un dilema espera ahora dejamos ver eso en la ¿dónde digo el display? sí bueno vamos a tirarnos adelante vamos a tratar de demostrar ¿por qué? porque tiene muchas cosas en la demostración que está bueno saberlo bien hagamos esta cuenta acá me tienen que seguir ¿están cansados? es toco están muy cansados porque esto va a ser esta bien lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer la minimización de esto es hacer la minimización de fíjese pq punto acuérdense que si yo hago pq punto menos L eso me da H ¿sí? entonces yo puedo poner acá L más H ¿bien? bien eso a la vez va a ser igual L potencialmente va así ¿bien? ahora dijimos que el H se conserva o sea que el H puede salir afuera de la integral ¿sí? que más puede salir afuera del delta entonces me va a quedar esta parte sería sencilla entonces esto sería ¿está bien? sí esto sería el delta este delta T2 menos T1 básicamente es T2' menos T1 ¿no? pero es delta vamos a dejarlo así la parte difícil la parte difícil es esta bueno por lo menos nos toma más de 5 horas y lo presentamos este delta L diferencial de T va a ser igual va a ser igual a la integral evaluada con los primas menos la integral evaluada sin los primas ¿está bien? la integral evaluada con los primas va a ser T2' T1' N vamos a llamarla T1' y ahora ya lo identificamos bien que es esto menos la integral T2' bien y acá el L de T' es una abreviatura de esto Q' de T' diferencial de Q acá hay que tener cuidado Q' con respecto a T' porque el tiempo corre diferente acá ¿sí? de T' y acá es T' ¿está bien? y el L de T es igual a T2' a T1' y no T1' a T2' ah porque me equivoqué ah no ni me di cuenta Básicamente tengo 60 años y la edad la edad explica esto nada más ¿está bien? y esto sería el Q' de T el común este sería el claro el que tenemos siempre acá le puedo poner Q' porque ya bueno vamos a poner el Q' ya se entiende que es el usual y el T esto que está arriba uno lo podría escribir o sea esto lo complicado va a ser escribir esto uno tiene que tener cuidado de esto y tiene que tener cuidado con que el T' que el T' había dicho que era T más Epsilon X de T entonces el diferencial T' que es el que va acá a la integral ¿sí? es el diferencial de T más Epsilon X punto de T por diferencial de T o sea que el diferencial de T' de la integral uno lo tendría que tratar por uno más Epsilon X punto diferencial de T ya resolvimos un poquitito el problema por otra parte también uno puede poner que uno pasa dividiendo esto ¿sí? lo pasa dividiendo acá abajo y se acuerda que el Epsilon es una cantidad infinitesimal uno puede poner que diferencial de T es igual a uno menos Epsilon por X punto diferencial T' vamos a verlo ¿eso lo entiendes? ¿lo pongo así de entrada? ¿cambiado de signo? ¿se acuerdan que el uno más alfa a la menos uno es igual a uno menos alfa? sí ahí lo estoy usando pero ahí ¿cuándo está la menos uno? ¿eh? y porque lo tiene que pasar dividiendo lo pasa dividiendo te queda la menos uno y ahí ya está usando la 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 identidad claro y todo esto es alfa ¿eh? ¿se entiende? sí sí entonces fíjense piensa en eso lo concentramos en esto lo voy a copiar todo porque si no lo toman vamos vamos copió de una de una vamos de la hora sí bueno entonces tenemos esto entonces este diferencial de T' prima que está acá es esto que está acá vamos a ponerlo con colorcito es esto que está acá ¿está bien? este este diferencial de Q' sobre T' yo lo puedo escribir como diferencial de Q' diferencial de T por diferencial de T' de T ¿no? es como un cambio de variable en la de la cadena diferencial de T' acá ¿está bien? entonces acá puedo usar eso ¿ok? este ¿y qué más tengo que hacer? y esto que está acá voy a usar esto ¿está bien? ok y algo que es muy importante que yo siempre me confundo es que cuando uno a ver si queda un color azul esto cuando uno hace un cambio de variable ¿sí? como es este y hace un cambio de variable se sustituye directamente por el T2 y por el T1 ¿está bien? cuando uno hace un cambio de variable entonces ahí volvemos a la integral T1' T2' T2' Tl de T' diferencial T' va a ser igual a la integral de T1 T2 ahí es el cambio de variable ¿no? el diferencial de T' que es 1 más epsilon x punto por diferencial de T y el N es vamos a escribirlo abajo porque va a ser más largo vamos a poner esto abajo eso lo escribo abajo L va a ser bien Q' que por entrada ya sabíamos que esto va a ser Q de T más epsilon eta de T si quieren con los subíndices subíndice ya está ya me va dentro de poco me agarra subíndice y después el otro va a ser el eso sí va a ser el Q' punto ¿está bien? y el Q' punto es esto punto que va a ser Q' punto más x kilón que está punto ¿está bien? ¿qué es esto que está acá? ¿hmm? por y acá usamos el colorcito ya que estamos en un multicolor por y acá me queda el diferencial de T sobre T' esto sería uno menos ¿está bien? sí coma coma y ahí reemplazo por T más epsilon x todo eso por el diferencial de T' que habíamos dicho que es uno más epsilon x punto no sí punto por diferencial de T' ¿está bien? bien entonces ahora queda un poquitito más claro lo que tengo que hacer es desarrollo de Taylor y fíjense que acá me interesa siempre los términos lineales en epsilon porque el epsilon al cuadrado se supone que es muy chiquito entonces esto que está acá podría ser algo complicado decime 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 lo que tenemos que hacer básicamente es el desarrollo de Taylor a primer orden en epsilon ¿sí? ¿sí? cantidad chiquita me falta un paréntesis ¿a dónde? es raro sí y esto acá es raro ¿no? porque esto es este coma ¿sí? no se dejar un paréntesis al lado del diferencial T este que está acá ah 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 está bien esto es está bien está bien diferencial T este clima entonces acá lo que voy a hacer es en esta parte ¿sí? porque si no se va a extender mucho me quedo con la parte a orden cero en epsilon y la orden uno en epsilon la orden al cuadrado o sea estas dos no se multiplican ¿sí? entonces acá lo que puedo hacer es me quedaría lo escribo acá arriba lo escribo acá arriba Q punto más Epsilon por Z punto menos Z punto Z punto menos Q punto por X ¿sí? sería así ¿no? ayúdenme no sean guachos X pero para ¿por qué te aparece el menos Q punto ahí también? sí porque tenés este por uno es esto este por este es esto ¿sí? y después tenés este por este que es este pero el epsilon no no multiplica el Q punto no pero si multiplica el X punto sí por eso no entiendo si porque aparece el Q punto cuando vos multiplicás agarrás este y lo multiplicás por E ah ah está bien ah querés fijarlo todo entiendo lo que querés hacer y te falta un epsilon cuadrado ahí ¿no? claro bueno ese término lo desprecio se supone que el epsilon es muy chiquitito ¿está bien? entonces ahora sí puedo desarrollar Taylor acá entonces me va a quedar fíjense me quedaría esto es igual a primer orden en el epsilon a la integral en T1 y T2 por directamente L de T diferencial de T ¿está bien? que sería que sería T1 y todo lo demás el epsilon tomo epsilon igual a 0 me quedaría eso después me quedaría más la integral T1 T2 y agarro este término a primer orden en epsilon en L me quedaría igual a L de T ¿se entiende? ahí no estás escribiendo el Q de T y el Q punto por conveniencia para hacer no estar arriba ¿a dónde? arriba no, ahí abajo porque pones L de T sí, sí esto es el L de T solamente usando esto y esto Q punto y esto ¿está? sí bien entonces me quedaría eso y ahora sí tengo que derivarlo de adentro pero siempre tomando este 1 ahora porque ya en epsilon S lo usé si no me quedaría epsilon al cuadrado entonces me quedaría vamos a sacar la integral ahorramos espacio o sería L más L épsilon X punto vale acá sería la derivada de L con respecto a Q y lo que sobra es épsiloneta ¿está bien? si quieren Y porque es para cada coordenada más la derivada de L con respecto punto subí y acá lo que sobra lo que sobra es épsilon que está punto menos X punto acá si quieren el Y ¿está bien? más la derivada con respecto a de L con respecto al tiempo y lo que sobra en el tiempo es épsilon X ¿está bien? ¿está bien? este que está acá se cancela cuando lo resto ¿sí? o sea acá ya puedo hacer la cuenta directa acá ya puedo poner delta integral de punto un punto igual a esto y esto sería menos la parte sin variar ah no esto era el L nada más porque ¿sí? entonces esto sería menos la parte sin variar que sería T1 T2 T y este que está acá se va con E ¿ok? esto que está acá oh mis chispas no entiendo o sea no entiendo cómo llegaste a la integral esa todavía al argumento de la integral esa no no entiendo bien que hiciste igual o sea este lo entendí este está bien no no sé no no sé no y y ese es el que habíamos escrito al principio pero ¿por qué aparece? ¿de dónde lo saca? creo que está haciendo por Taylor ¿no está haciendo por Taylor con E igual a 0? claro es S1 estás multiplicando S1 por todo el L sin el F ¿no? pero ese L tiene todo lo de adentro que está ahí claro es el L L L Q Q T Q Q T creo que está bien está bien este que está acá es S está bien con el L T sí está bien y ahora volvemos al 1 ¿sí? pero varío esto ¿sí? entonces la derivada de L con respecto al primer argumento que es esto por la variación del primer argumento que es esto ¿está bien? sí está bien ahora elijo de vuelta el 1 acá y hago y pienso en lo que está acá arriba ¿sí? entonces hago la variación del L con respecto al segundo argumento que es esto y la variación del segundo argumento que es esto ¿está bien? y este L siempre es L de T y el último es la variación de L con respecto al tiempo es el último argumento y la variación del último argumento que es esto ¿está bien? listo lo que digo es esto había que restarlo después ¿se acuerdan que había que restarlo con él sin variar? ¿está bien? ahí se va ahí se va este con este y después se acuerdan de cómo eran las definiciones de los P ¿sí? y de los P punto y entonces uno lo que obtiene es que la integral de esto que era lo que estamos calculando la variación de este integral es igual es igual a sí, fíjense queda la integral entre T1 y T2 L vamos a sacar el épsilon afuera es todo lineal en épsilon queda L X punto más T punto Y ¿sí? a este en vez al épsilon se lo puedo meter adentro del eta me quedaría este sería delta Ui ¿estamos de acuerdo? ¿sí? este delta Ui es el épsilon por el eta I ¿no? ¿está bien? entonces yo resto esto ¿está bien? más acá me queda el P sub i y me quedaría épsilon con el eta es punto menos que sub i ¿sí? eh un punto i y el épsilon con el X punto es está bien acá me acá me tildé yo pero bueno no me parece que lo mejor es antes de escribir de vuelta lo escribir como veníamos usando la notación que teníamos hasta ahora está bien quería ahorrar tiempo ¿dani es su última integral restando? si se va con esto ¿de dónde salió esa? que me quité el foto de un video con un puchetito ah ahí el de antes listo listo está bien bueno hagámoslo hagámoslo a lo bestia y esto es punto i por esta i más p sub i por esta punto i menos p sub i por esta punto i por x punto menos la derivada de l con respecto a t bueno ¿se acuerdan que la bueno la derivada de l con respecto a t menos menos posita ahí sí pero es para bajar nada más ah claro ¿pero no es más entonces? arriba sí es lo mismo menos derivada de él al respecto al tiempo bien es más es más ah ahí está pasa para si te doy preguntas si era menos o menos bien 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 adelante funciona un poco en la grana todavía una creo que con eso diferencialte ¿está bien? y ahora juntamos fíjense que aparece al lado del x punto si o sea si yo me fijo en el x punto me aparece menos h ¿sí? sí ¿sí? me quedaría x x punto por h por menos h x punto por menos h menos h por x punto después aparece ¿se acuerdan que esto era en la derivada de él con respecto al tiempo era la derivada de h ¿no? menos la derivada de h bueno y después acá me aparece más f sub i punto por esta i más eeeh 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 p i ¿eso no es la derivada de f sub i y esta i? claro es eso es la derivada de diferencial de t y esto es igual a eeeh sino en por menos la derivada ahí tenés la derivada de h por x claro o menos h por x mejor dicho ¿se quedaría así? sí ¿está bien? quito esto de acá quito esto de acá ¿sí? me queda el diferencial exacto y esto está entre t1 y t2 ¿está bien? entonces ¿cómo? ¿se trabó? a mí por lo menos a mí tal bueno ya te voy a volver bien esto es igual adentro lo copio para el otro lado sí bien bueno hacer un diferencial exacto lo único que hay que hacer es evaluar en el extremo y ahí es donde entra uno podría usar esto fíjense habíamos dicho que q sub i prima e prima era igual a q sub i de t sub i de t más epsilon eta i de t entonces eta i epsilon por eta i de t lo podríamos llamar delta q sub i ¿está bien? y lo mismo para x habíamos dicho sí pero tenemos q sub i prima Dani ¿está bien? está bien pero ponelo como definición la definición de delta q sub i es esta es lo que le sobra ¿sí? a q sub i prima claro es como tomalo como una definición a ver así y acá tomemos como definición para que quede más así esa es la definición bien o sea es como una función estoy definiendo una función del tiempo ¿no? pero bueno entonces me quedaría que p sub i de delta q sub i son todas funciones del tiempo que están evaluadas en t1 y t2 ¿está bien? menos h por delta t evaluadas en t2 y t1 esto va a ser igual delta ¿se acuerdan que esto había que sumarle para obtener para obtener yo lo que quería obtener al principio era esto ¿está bien? esa es mi cuenta original ¿sí? esa cuenta original es la suma de estas dos cosas ¿está bien? si yo lo sumo acá me falta sumarle una parte que es esta ¿se acuerdan que esa parte habíamos dicho que el h salía afuera? ¿sí? el h o el h grande es lo mismo desde el punto de vista numérico acá voy a poner h grande acá me queda más h me queda el delta la integral entre t2 claro es esto es exactamente lo de arriba o sea que lo que queda es lo otro ¿no? esto que cancela queda t subí por delta q subí entre t2 y t1 y ya habíamos hablado que los extremos libres en el tiempo eran fijos en el espacio por lo tanto esto da cero ¿está bien? ¿está bien? a ver o sea que ahí es donde o sea esto es lo que queríamos demostrar ¿no? que cumplía esto en realidad y lo hicimos en 40 minutos más o menos eso duró creo que se me olvidó el nombre bueno pero fíjense que se puede hacer y está bueno está bueno haberse ver estas cosas que son un poco tediosas porque hacen ver bien de qué es lo que estamos hablando ¿sí? ¿se entiende? bueno como consecuencia entonces además al imponer las condiciones para discutir esto uno no se queda digamos con le entra mal en la cabeza las condiciones la demostración se va a olvidar pero quizás lo que no se olvide ustedes lo que es mantener la energía o la condición de esos extremos libres en el tiempo ¿no? bueno como ahora como conclusión o sea bueno después faltaría no vamos a hacer lo otro que queda que es el principio variacional de Jacobi Jacobi nos quedaría esto y bueno cuando presentemos esto ya que hicimos tanto vale la pena ver eso veremos como esto se relaciona esta esta integral como esto se relaciona con el principio por ejemplo el principio de Fermat en el caso mecánico básicamente la conclusión de este principio de Polo Gugaber es que si uno tiene un sistema de partículas está ubicado en ciertas posiciones esta sería la versión mecánica del principio de Fermat estas serían las posiciones iniciales y de alguna forma uno sabe cuáles son sus posiciones finales ¿está bien? no importa cuál no importa cuál pero pónganse que hay alguna forma que no saben las posiciones finales lo que me dice el principio de Matertius o Matertuis es que la trayectoria que va desde acá hasta acá es la que minimiza el y hay que devinarlo porque esta cuenta lo decimos el tiempo ¿está bien? que es una especie de principio de Fermat aplicado a un sistema a un sistema mecánico ¿ok? siempre y cuando la única energía que haya creo que es la energía cinética a ver eso le voy a a copiar vamos a ver acá así saben también de dónde lo saqué vamos a ver ven ahí el gráfico que le mostré ahora lo miran y lo van a entender rápido demostración acá la demostración la hace cortita pero le gusta página 2.23 sí acá está la cuestión de sí es fíjense acá la 7.713 es para cuando el sistema es solamente no tiene ¿está bien? entonces lo que se minimiza es el tiempo me parece el 7.713 solamente hay energía cinética fíjense que vuelve a usar que el tema de la función es homogénea por eso es necesario darlo y ahí muestra que la minimización es el tiempo es un lindo principio bueno bueno ¡ay! ¡ay! ¡qué me cante! seguimos la clase que viene yo en la semana quizás el fin de semana le paso algunos ejercicios para que se entretengan pero bueno ahora tienen libre hasta el fin de semana por lo menos tienen libre de mecánica nos queda mucho buen día pero disfrutarlo en vez de preocuparte por el poco tiempo que tenés el poco tiempo corto la grabación y los corto a ustedes y los corto a ustedes